Nace la vida en esta tierra sagrada, nace la vida en esta tierra de amor. Nace la vida en esta tierra sagrada, nace la vida en esta tierra de amor. Son flores, son cartos, son plumas preciosas que traen el destaque de los abuelos. Son flores, son cantos, son plumas preciosas que caen en el saque de los abuelos Nace la vida en esta tierra sagrada, nace la vida en esta tierra de amor Nace la vida en esta tierra sagrada, nace la vida en esta tierra de amor Llegan enseñando con amor y alegría, llegan enseñando con un milagro de amor Llegan enseñando con amor y alegría, llegan enseñando con un milagro de amor Nace la vida en esta tierra sagrada, nace la vida en esta tierra de amor Nace la vida en esta tierra sagrada, nace la vida en esta tierra de amor Nace los hijos de las estrellas, nace los hijos del nuevo sol Nace la vida en esta tierra sagrada, nace la vida en esta tierra de amor Nace la vida en esta tierra sagrada, nace la vida en esta tierra de amor Bueno y así le damos la bienvenida a la primavera. Salud para todos.